El Nobel de Medicina premia a los padres de la reprogramación celular. Son el británico John Gurdon y el japonés Sinia Yamanaka, los dos científicos galardonados en 2012 por descubrir cómo se pueden reprogramar células maduras para que se conviertan en células embrionales capaces de transformarse en cualquier tipo de tejido. Se crían así nuevas oportunidades para estudiar enfermedades y desarrollar métodos de diagnóstico y terapia, según el Instituto Karolinska de Estocolmo. Gurdon descubrió en 1962 que la especialización de las células es reversible, mientras que Yamanaka describió, 40 años después, cómo células maduras intactas podían ser reprogramadas para convertirse en células madre, unos hallazgos revolucionarios que han cambiado completamente la visión actual del desarrollo y la especialización celular. La Academia Sueca concede anualmente esta distinción dotada con 930.000 euros a la figura que haya realizado el descubrimiento más importante en el campo de la fisiología o la medicina.